Tremenda puerta, pero ¿cómo abrirla? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Muy bien, información que me ayudará a controlar más máquinas Así que Efesto es la causa de los ataques de datos a los calderos Y los obliga a crear máquinas más agresivas Pero Efesto es parte de Gaia ¿Por qué hace eso? No tiene sentido O al menos aún no No tiene sentido